Yo soy la voz que llega al alma Y que no entiende razón si le hablas de amor al oído Y que se deja llevar por un instante de amor Y aunque me grite en error, yo no te dejo de amar Y que se deja llevar cuando manda el corazón Y aunque me intenten callar Yo soy la voz Y que se deja llevar cuando manda el corazón Y que se deja llevar cuando manda el corazón Y que se deja llevar cuando manda el corazón Yo soy el amor Yo soy el amor Yo soy el amor Suena, resuena y canta Su voz te llama No, 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 no te dejo de amar Suena, resuena y canta Su voz te llama Suena, resuena y canta Su voz te llama No, 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 no te dejo de amar Suena, resuena y canta Su voz te llama No, 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 no te dejo de amar Dejo de amar Dejo de amar Suena, resuena y canta Suena, resuena y canta Suena, resuena y canta Yo soy el amor Suena, resuena y canta Suena, resuena y canta Suena, resuena y canta